Es sin miedo al éxito papi Eso Pues no vinieron Ah, no es cierto Vamos a necesitar ya Vamos a necesitar ya Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi mi tarabulla En la pata de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Me cuento aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Me cuento que baila con mi vestida Esa rotura, esa rotura Me parece que te vi bailando un día Música Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi mi tarabulla En la pata de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Me cuento aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Me cuento que bailando me vestida Esa rotura, esa rotura Y el ritmo que te vi bailando un día Me cuento que te vi bailando un día Me cuento que bailando un día Música 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 Jugador trescientos veinticuatro, eliminado Música Jugador trescientos veinticuatro, eliminado Música Y detecta que se mueven posteriormente Y detecta que se mueven posteriormente Y serán eliminados Música Jugador trescientos veinticuatro, eliminado Música Música Y detecta que se mueven posteriormente Y serán eliminados Música 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 Deben avanzar hacia adelante Mientras ella grite y luz verde Música 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 ¡Suscríbete al canal!